De amado nervo, ¿quién sabe por qué? Perdí tu presencia, pero la hallaré, pues oculta ciencia dice a mi conciencia que en otra existencia te recobraré. Tú fuiste en mi senda la única prenda que nunca busqué. Llegaste a mi tienda con tu noble ofrenda. ¿Quién sabe por qué? ¡Ay, por cuánta y cuánta quimera he anhelado que jamás logré! Y en cambio, a ti, santa, dulce bien amado, te encontré a mi lado. ¿Quién sabe por qué?